Estamos trabajando a partir del 30 de julio aproximadamente junto con el Hospital Gustavo Frique y el Servicio de Salud de Viñalmar Quillota y con el Hospital Modular, esta nueva estrategia que se dio por parte del ministerio en lograr resolver las listas de espera quirúrgicas específicamente del Hospital Gustavo Frique, más bien traumatológicas y urológicas. Estamos en este momento sacando la lista de espera traumatológica correspondiente a los síndromes túnel-carpeanos, la enfermedad de Gerbein, dejo en gatillo, contractura de Ducuitrén, y retiro del material protésico. La idea de este gran proyecto es que los pacientes puedan tener una experiencia lo más parecida a la cirugía mayor ambulatoria, de hecho se hospitalizan aproximadamente 72 horas previo a la operación, donde se realizan las evaluaciones preanestésicas, preoperatorias por los distintos profesionales, ¿cierto?, junto con sus exámenes preoperatorios y la toma PCR, ¿cierto?, para que todo funcione de la manera correcta. La verdad estamos muy agradecidos y ha sido bastante bueno el recibimiento que hemos tenido de los pacientes y tanto de nuestro personal. Sí, en realidad es necesario también destacar, ¿no es cierto?, la gran satisfacción que tienen los pacientes. Han manifestado tanto en el preoperatorio como en el post, lo contentos que están de que han resuelto su situación quirúrgica. También queremos destacar, ¿no es cierto?, el compromiso, el gran compromiso que hemos visto y ha demostrado el equipo quirúrgico de nuestro pabellón, así también como lo del hospital modular, en donde estos pacientes son hospitalizados y están realizándose el preoperatorio y el postoperatorio hasta el momento que se van de alta. Ahí también, como decía el doctor, se realiza la toma de exámenes, las evaluaciones de anestesia y las evaluaciones de los traumatólogos previos a la operación. Es necesario también destacar el gran apoyo que hemos tenido del servicio vía del Marquillota, Salud, de la referente de la gestión de listas de espera del servicio, como también desde el mismo hospital Frique, que es de donde nos están enviando estos pacientes. Así que agradecidos de esta situación, nosotros estamos muy contentos y felices de poder aportar con nuestro pabellón para la descongestión de los listas de espera y poder también descongestionar el hospital Frique para que ellos realicen las operaciones de mayor envergadura.